Estaba lleno y dice cuando bella apareció Sus ojos me fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Y solo al mirarme ella me conquistó Solamente ella le dará todo mi amor Solamente ella le dará todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Está tuyo, no te uso yo, no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Esta wire es la mujer más bonita del este Nada yo no hice cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dice que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatudia no tengo soy una cualquiera A pesar de la envidia existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor ¡Gracias!